Nadie daba un centavo por el equipo italiano, pero a los equipos italianos hay que eliminarlos 40 veces y que dejen de respirar mucho tiempo seguido para decir chao. El Barça, displicente, en cambio nunca encontró la brújula y creyó que podía administrar una ventaja que nunca fue suficiente porque el aroma tuvo credibilidad, tuvo sacrificio, pero también hay que decirlo, le dio un repaso futbolístico al Barça, superó la zona medular en todos los momentos del partido y jugó mano a mano contra el marido de Shakira y sus tres compañeros. Un partido épico.